Ya me voy, prietita linda, ya me voy de este lugar A ver si tengo más suerte, donde pueda trabajar Lo que gano es muy poco, no te alcanzo a mantener Sufro mucho al ver mis hijos, tienen poco que comer Me voy para el otro lado, pienso que me iría mejor Soy chambeador, soy honrado, ganancias que tengo yo Mis padres ya no los tengo Solo a ustedes nada más Por eso quiero colmarlos de dicha y felicidad Cuídate, prietita linda, cuida de mis hijos bien Que estaré yo muy pendiente, aunque muy lejos esté Tengo mucha fe en la Virgen Pues mi madre me enseñó Que hay que confiar siempre en ella Y en la voluntad de Dios Amén 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 Amén